Saludos, amigos. Les habla Fan con su podcast de Un Planeta al Revés. Hoy, domingo 4 de febrero. Es increíble como vuelan los días, ¿no? Ya se fue enero, ya estamos en el segundo mes, ya estamos en el cuarto día de febrero. Increíble. Bueno, aquí les voy a hablar de todo un poco hoy, especialmente de un poquito sobre Noruega y cómo el uso de los carros eléctricos ha incrementado tanto en ese país que uno de cada cuatro vehículos son vehículos eléctricos. Y vamos a empezar entonces con el podcast. ¿Y qué noticias de Noruega aquí? Noruega se ha convertido en un líder mundial en la adopción de vehículos eléctricos. Alrededor de cada uno de cada cuatro coches en las carreteras noruegas es ahora eléctrico. Y las emisiones de transporte de superficie del país cayeron un 8.3% entre 2014 y 2019. El gobierno noruego ha implementado un paquete sustancial de incentivos para promover los vehículos eléctricos, incluida la no hay impuesto de compra e importación de vehículos eléctricos, exenciones de peaje, estacionamiento gratuito y el derecho a utilizar carriles de autobús y taxis en muchas carreteras. Además, el éxito de Noruega en la promoción de vehículos eléctricos se atribuye a su red de carga bien organizada con más de 5,600 estaciones de carga rápida en todas las carreteras principales a finales de 2022. La capacidad del país para reemplazar los vehículos que generan contaminación por vehículos eléctricos libres de emisiones se ve respaldada por su alta proporción de la producción de electricidad a partir de la energía hidroeléctrica y eólica, que es superior al 90%. Como resultado de estos esfuerzos, Noruega está en camino de alcanzar su objetivo nacional, oigan esto, de que todos los coches nuevos vendidos para el 2025 sean de cero emisiones eléctricas o de hidrógeno. La rápida e impresionante absorción de vehículos eléctricos en Noruega sirve de modelo para otras naciones que buscan descarbonizar el transporte. Tremenda idea. Noruega ofrece, aunque ya les dije los incentivos, los de taxi, increíble, ¿no? Increíble. La política noruega en materia de vehículos eléctricos ha evolucionado con el tiempo, con una introducción gradual de incentivos y un claro enfoque en la promoción de los vehículos de emisiones cero. Algunos cambios e incentivos clave a lo largo de los años incluyen exención de impuestos de compra e importación y del IVA. Noruega ha ofrecido la nueva aplicación de impuestos de compra, importación a los vehículos eléctricos y la exención del 25% del IVA en la compra en vigor desde el 2001 y 2015 respectivamente. Exenciones de impuestos de circulación y peajes. Objetivo nacional de vehículos con ceros emisiones. Infraestructura de recarga. Contra reducción del impuesto sobre vehículos de empresa. La reducción del impuesto sobre los coches de empresa se ha ido ajustando a lo largo de los años, pasando del 25% de impuesto reducido al 2008 al 20% a partir del 2022. Subvenciones que el gobierno ofrece para la instalación de equipo de suministro de vehículos eléctricos con un máximo del 20% del coste de compra e instalación hasta 5,000 coronas noruegas, 450 euros por punto de recarga. Estos cambios e incentivos reflejan el compromiso de Noruega de crear un entorno favorable a la adopción de vehículos eléctricos y se ajustan a su objetivo de transición hacia un transporte con cero emisiones. Noruega, a pesar de ser líder en la adopción de vehículos eléctricos, se enfrenta a varios retos para alcanzar sus objetivos en materia de vehículos eléctricos. Algunos de estos retos son retos, yo creo que hay restos, es retos. Son, uno, dependencia de los incentivos. La gran dependencia del país de los incentivos gubernamentales ha suscitado preocupación sobre la sostenibilidad del mercado del BE una vez que estos incentivos se eliminen. Impacto en el transporte público Preocupa que la promoción de los BE pueda mermar los recursos necesarios para el transporte público, ya que los BE reducen los ingresos por impuesto sobre la gasolina, que son una fuente de financiación del transporte público. Infraestructura de recarga Aunque Noruega cuenta con una fe de recarga bien organizada, la ampliación de la infraestructura de recarga de los BE para mantener el ritmo de la creciente demanda ha demostrado ser un reto. Ya hablé de las subvenciones y eso es otra cosa importante, reducción de las subvenciones. Noruega se enfrenta ahora al reto de reducir y finalmente eliminar los incentivos fiscales y las subvenciones que han impulsado el éxito de la adopción del BE en el país. Número 5. Preferencias de los consumidores y mercado de segunda mano. Existen incertidumbres sobre las preferencias de los consumidores una vez que se reduzcan las ventajas de precio y los incentivos para los BE, así como retos relacionados con las largas listas de espera para los BE, lo que lleva a muchos consumidores a comprar coches de segunda mano o de importación. Afrontar estos retos será crucial para Noruega para que Noruega mantenga y siga avanzando en su posición de líder mundial en la adopción de vehículos eléctricos. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen vehículos eléctricos? Por favor, déjenmelo saber en los comentarios para poder hacerles preguntas después que los lea. Contame y saludos, amigos, aquí con esta segunda parte del podcast del día de hoy. Hoy estamos hablando sobre un resumen de un programa que vi en CNN sobre la dictadura o posible dictadura de Trump en Estados Unidos. Así que vamos a ver qué nos dice el autor de ese artículo. Los demócratas temen que el segundo mandato de Donald Trump dé paso a una dictadura y tienen buenas razones para estar preocupados para empezar. Trump ha discutido la idea sin descartarla totalmente y Estados Unidos no es inmune al populismo, precursor del autoritarismo, ni que brantable en su compromiso institucional con la democracia liberal. Sin embargo, si se le da tiempo suficiente, Estados Unidos también tiene el potencial de perder sus contrapesos y descender alguna forma de tiranía electoral de la mayoría. Al mismo tiempo, no hay que dejarse llevar por el pánico. Como alguien que experimentó el ascenso y el desarrollo del autoritarismo en Turquía, el autor se considera en cierto modo un experto en la materia, así que no, otros cuatro años de Trump no convertirán al país en una dictadura. Él nos dice que trabajó como periodista durante la mayoría de los 20 años en el cargo de Tayyip Ordehgan, que es el presidente de Turquía. Fui testigo de la primera mano del tiempo que se tarda en establecer una dictadura en Turquía. Los gobiernos ilíberales de Polonia y Hungría también han tardado años en socavar el Estado de Derecho. Hay un ritmo y un proceso específicos para derrocar una democracia, una especie de periodo de incubación para el despotismo. Se deben cambiar las leyes, se deben desmantelar las instituciones y se deben formar alianzas. Con un esfuerzo concertado de Trump, el periodo de incubación podría retrasarse a ocho años más, pero no a cuatro. Para ser justos, Trump tuvo una ventaja durante su primer mandato, nombrando a un número impresionante de jueces federales e inclinando la balanza de poder en el Tribunal Supremo, promoviendo medios de comunicación alineados con MAGA como fuente alternativa de la realidad, negando los resultados electorales de la REA y últimamente reclamando inmunidad ante las leyes, incluso después de dejar el cargo. Pero aún está muy lejos de lograr el control total de las instituciones. los medios de comunicación y el poder judicial de Estados Unidos o de construir el tipo de consenso social que necesitaría para reinar como autócrata. Y eso debe preocupar a todos nosotros los que estamos, vivimos o en un territorio de Estados Unidos o vivimos en los 50 estados. Así que piensen sobre eso. Trump podría ser un dictador así tipo Hitler, Castro, Maduro, en vez de izquierda, pues de derecha, así de extrema derecha, solamente pasando leyes que ayuden o que favorezcan a eso que ayudan a llegar al poder, impuestos más bajos para los millonarios, impuestos más altos para los pobres y las clases medias. Así que piensenlo bien, un momento importante en la historia de nuestra patria, los Estados Unidos de América. Gracias.